En Colombia las obras sociales se ven a diario y pensando en la época escolar, algunos famosos siguen donando su tiempo y aportando a estas hermosas causas. Esta vez el turno es para el actor y comediante Julián Arango, famoso por su papel como Hugo Lombardi en la trenovela Yo Soy Betty La Fea, quien decidió unirse a una noble causa para apoyar a 4 mil niños en situación de vulnerabilidad. Hola amigos de Trendeando, soy Julián Arango y hoy quiero compartir con ustedes una iniciativa que estoy teniendo de la mano de World Vision, una organización que está a nivel mundial y que está aquí en Colombia hace mucho tiempo, entonces pues me llamaron para que diera una mano, es un proyecto muy bonito, se están ayudando a conseguir 4 mil kits escolares que van a ayudar a todos los niños que están afiliados a World Vision en las comunas más vulnerables de Medellín, entonces este es mi propósito con mi stand up comedy, mi idea, ir y presentarme en la Casa Teatro del Poblado en Medellín el día 23 de enero, la boleta es a 43 mil pesos por si ustedes están por allá en Miami o en Nueva York o donde sea, llamen a la familia allá en Medellín y les digan, hey Julián Arango va a ayudar, entonces por qué no ayudan ustedes también, ¿vale? ¿Usted tiene alguna idea de lo que quiere en la vida? El comediante se expresa y nos comenta cómo afrontar esta situación. El stand up que yo voy a hacer para World Vision se trata de, se llama ni idea, y entonces se trata de eso, de que todo el mundo sabe para dónde va, todo el mundo sabe qué quiere, todo el mundo la tiene clara y yo cuando la gente dice lo que sabe y lo que quiere, yo me siento mal porque yo no tengo ni idea para dónde voy, ni qué quiero, ni qué va a pasar mañana, ni si me van a llamar o no, entonces pues lo planteo de esa forma, pues le mamo gallo a la vida más que todo, me burlo de todos los cambios por ejemplo que me están generando, la gente quiere que yo cambie, que me ponga pelo por ejemplo, no lo voy a hacer, no les voy a dar gusto, solamente porque no les voy a dar gusto, además esto es un nuevo peluqueado que tengo, que es desbastado para adelante, mamo gallo con eso, con las cirugías plásticas, que como uno como actor entra por ejemplo a la televisión y lo único que oye es cambie, quítese, póngase, hágase, respingue, pégese las narices, sáquese de cumbamba, póngase dientes más blancos, entonces se pierde la originalidad, entonces pues mi idea es eso, es una mamadera de gallo donde cuento la historia de mi vida. Es muy importante que estas obras sociales puedan llegar a más lugares del país, ya que son muchos los niños que necesitan atención, amor, útiles escolares y la mejor disposición para aprender algo nuevo desde sus hogares o en las mismas escuelas. Sí, la idea es esa, la idea es recolectar para los 4 mil kits y de ahí empezar a ayudar a World Vision por todo Colombia, aquí en Bogotá y seguir dando una mano porque esto ya es un, como dicen en inglés, ustedes que viven por allá saben, un joint venture. Julián Arango nos invita así a colaborar, a ayudar al otro a cambio de un rato, de un momento de diversión. ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Tiki!